Esta es una entrevista sin censura. Me da mucho gusto recibir en nuestros estudios aquí en Sin Censura a Edna Jacqueline Vázquez. Ella es ultramaratonista mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León y Eñor. Sí, señor, por supuesto. Hola, amigos. Para toda la gente que nos sintoniza a través del canal de YouTube en México, en Sin Censura Media, creo que esta debe ser una historia de motivación, de inspiración. Mi querida Edna, déjame comentarle que estarías a punto de convertirte en la primera mexicana o mexicanoamericana, como empieza ya a moverse, haciendo el ultramaratón en los cuatro más demandantes desiertos de todo el mundo, los más competitivos del mundo para correr. Y tú serías la primera mexicana, la primera mujer mexicanoamericana en hacerlo. Así es, amigos. Bueno, la serie de los cuatro desiertos registrados o elaborados por Racing the Planet es una organización que está enfocada en realizar y en coordinar los cuatro desiertos más demandantes del ultramaratón, registrada por el Times Magazine. Comencé esta serie en el 2013 con el desierto de Atacama en Chile y posteriormente hice el año pasado China, Gobi, quedando como la primera mujer, el primer lugar de mi categoría y en la cuarta mujer general de todo el grupo de corredores. Y bueno, pues hace un mes, en verdad, estuve en Namibia, África, corriendo el tercer desierto. Namibia fue un desierto muy místico, muy demandante también, como lo es. Y bueno, posteriormente estaré, si Dios quiere, en noviembre del 19 al 28 de noviembre en la Antártica y con esto culminaré la serie de los cuatro desiertos. Así es, Vicente, como señalas. ¿Qué es un ultramaratón? ¿Qué es un ultramaratonista? Muy bien, pues mira... Porque esto es lo más camarón de la historia. Digo, te ves tú, eres una muchacha delgadita, petite. Sí. Nunca me imaginaría que haces lo que haces. Y quiero que nuestra gente allá en casa, en el auto, en el teléfono celular, en donde nos esté escuchando, entienda esto. Así es. Pues mira, la ultramaratón es una disciplina, verdad, que abarca y que se caracteriza después de correr las 26 millas, que son básicamente los 42 kilómetros. La ultramaratón tiene dos escuelas. Podemos verla en stage, que son por etapas, y también la podemos ver en consecutivo, verdad, que son básicamente en 30 a 28 horas. Por lo general, dan marcas de alrededor de 30 horas para poder terminar la ultramaratón. ¿Cuántas? 30. ¿De correr? Sí, son 100 millas en 30 horas. Sí. ¿Tú corres todas esas horas sin parar? Sí, si Dios quiere, este fin de semana, el 18 y el 19, este fin de semana, estaré en Ohio, completando las 100 millas en Mojican, y el core off es de 32 horas. Entonces, sí, es consecutivo. O sea, tienes... Tienes que estar un poco loco para correr 32 horas. No, ¿en serio? ¿32 horas? Sí. O sea, yo no corro ni al baño. Sí, básicamente es una fuerza mental que tienes que coordinar con la parte física. Yo creo que la parte más, o la clave de la ultramaratón, para mí en lo particular, y en estos años corriendo, realmente es la capacidad de trabajar diferentes actividades, mover diferentes situaciones en largos periodos. O sea, lo puedo decir con certeza que hay momentos difíciles para manejar el cuerpo, lo cual implica los niveles altos de fatiga. A veces, y no es a veces, por lo general, duele. Tienes un dolor muscular, tienes dolores musculares en las piernas. No son tan consecutivos ya cuando tienes experiencia. Por lo general, al inicio de las carreras, o sea, hace ya casi 19 años que comencé a correr ultramaratones, pues bueno, la capacidad para dirigir estas carreras no era, no es la misma, ¿verdad? Ahora que ya pasaron 19 años. Nos conocemos hace, ¿qué? ¿2, 3 años? Sí, 3 años. Y en aquel entonces, era el mismo problema que sufres hoy. Una falta de apreciación del mexicano, de la comunidad mexicano-americana acá en Estados Unidos y del mexicano en México y de la falta de compromiso, de patrocinios. Así es, yo creo que tocaste un punto muy asertivo, Vicente, que es el ángulo de la apreciación del esfuerzo, el trabajo, sobre todo en el esquema de los deportes, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos y en nuestro país, yo creo que habemos mucho talento. Hay gente con muchas habilidades, artísticas, deportivas, educativas. Y bueno, no todos tenemos los mismos recursos como probablemente otros los tienen. En mi caso, estoy aquí, ¿verdad? Como lo dices, muy asertivo, buscando recursos, buscando organizaciones en las cuales yo pueda ofrecer, ¿verdad? De alguna forma me ayuda en base a obtener alguna retribución económica. Como lo señalo, no es nada gratis. Yo estoy aquí para trabajar, lo puedo decir. Soy una mujer trabajadora, emprendedora, y lo único que busco es alguien que yo también pueda ayudar. Cuando termine la cuarta prueba, que es el cuarto desierto, ¿qué vas a hacer? ¿Has pensado? Bueno, para mí ha sido un sueño tan grande. En el 2012, después de haber cubierto las 100 millas en Wisconsin y de haber cruzado brecha dura en mi vida, ¿verdad? En un punto dije, bueno, la experiencia dura de la vida y la experiencia propia del deporte tienen un significado tan puro, pero tan magnífico que dije, esto me va a llevar a algún lugar más grande, ¿no? Entonces, creo que mi propia experiencia es la base que algunas otras mujeres, algunos otros hombres, y en general en el mundo, cualquier nacionalidad que seamos, va a ser la base o va a ser el foundation, ¿verdad? La fundación que va a poder ayudar a otros a empujar sus propias vidas. Es decir, la ultramaratón para mí es la metáfora más grande que yo puedo ver de la vida. Es dura, pero la disfruto. Es dura, pero aprendo. Es dura, me hace soñar, y es dura, y he podido alcanzar la mayor parte de mis sueños. ¿Por qué lloras? ¿Porque tal vez la vida es la ultramaratón más complicada? ¿O qué es lo que te hace sacar estos sentimientos, esta sensibilidad? Porque me imagino que el cansancio se quita, pero está tu mente ahorita transportada a otro lugar. Como dicen, verdad, los grandes filósofos, pues, recordar es vivir. Entonces, lloro de alegría, de felicidad, de etapas de mi vida que he cruzado, que, como todos, tenemos etapas de la vida duras, pero son aprendizaje. Y son especiales porque me han hecho llevar a donde estoy, a cruzar desiertos, a cruzar fronteras, a tocar puertas donde se abren, otras que se cierran, pero siguen las oportunidades. ¿Cómo te pueden apoyar? Bueno, pues, ahorita estamos trabajando para cubrir la parte de The Last Desert, que va a ser en la Antártica. Y, bueno, pues, sería básicamente comunicarse conmigo o con Raisa Mendoza, que es mi representante en relaciones públicas, para poder cubrir la aportación de la inscripción para la Antártica. ¿Cómo se comunican contigo? Muy bien, amigos, tenemos por ahí el www.ednayacqueline.com En nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, si les resulta más fácil a nuestra gente, ahí vamos a poner toda la información, porque sí se necesita la ayuda y se necesita ya, porque está a la vuelta de la esquina. Claro, la serie sería de noviembre 14 al 29, si Dios quiere, del 2016. ¿Sueñas con ser reconocida? Te pregunto porque en México se hace el Premio Nacional del Deporte, recibe el Presidente de la República a los deportistas, a los atletas de alto rendimiento, pero a ti no te han dado nada. Yo creo que esa es una parte muy importante, que dentro de todos los esquemas sociales, políticos, deben de considerar el reconocimiento del trabajo por personas que tienen talento. Lo hablo en aspectos deportivos, como lo señalas, o en aspectos artísticos, en aspectos intelectuales. Aquí en Estados Unidos, pues, afortunada o desafortunadamente, no lo puedo decir en general, pero no he tenido esa parte o ese apoyo de, en nuestro caso, del consulado mexicano, donde hemos estado tocando puertas y, espero en Dios, nos puedan escuchar. Pues no que hay una nueva directriz del gobierno mexicano para que se cuenten las historias de los mexicanos con éxito, viviendo y trabajando en Estados Unidos. Pues esta es una de ellas. Claro. Digo, más importante, se me viene a la mente que así como es una metáfora para ti, lo de correr ultramaratones, cruzar desiertos y tu vida, pues así también la historia de Edna Yaqueline es la historia de muchos migrantes mexicanos que son exitosos, pero que se sienten como un cero a la izquierda muchas veces. Yo estoy totalmente convencida que cualquier estrella brille en cualquier lugar. Esta mujer tiene pantalones. O sea, yo no quiero sentirme sobajada ni subestimada. Prefiero pensar que a pesar de todo, aquí estoy. Pues mira, estoy aquí contigo otra vez, ¿no? Ya sé, ya sé. Y me abriste las puertas y yo creo que me las seguirás abriendo. Cuántas veces sea necesario. Qué lindo. Y una cosa y un aspecto muy importante que yo reconozco de ti como periodista es aceptar, ¿verdad?, las situaciones como sean y se publiquen. O sea, no hay ningún otro esquema para dirigir o algún otro esquema para mover o algún otro esquema de nada, sino que nos das la oportunidad de venir a expresar tal y como somos. Ojo, que algunos malpensados dirán, le dijo a Yaqueline antes de entrar a la entrevista, di algo del consulado. Ya ves que hay muchas personas que son maquiavélicas, pero no. Aquí de esto se trata, de hablar abiertamente, mi querida Yaqueline. Y en ese sentido, ojalá, ojo, ojalá que el gobierno de México reconozca, ya no digo con dinero, pero que reconozca el valor de paisanas, de paisanos como tú, que ponen en alto el nombre de México. Porque te puedo asegurar que no porque no me dieron apoyo en el consulado o no porque el presidente de México no me recibe en los pinos, no vas a sacar tu bandera de México cuando termines esta gran hazaña y te conviertas en la primera mexicana. Debo admitir que cuando leí lo de Times Magazine, a mí se me hace que lo de Times es porque vives en Estados Unidos mexicano-americana, pero serías la primera mexicana, punto. Viviendo en Estados Unidos, porque sí hay dos compañeras más, una de nacionalidad cubana que vive en México y otras dos que son mexicanas viviendo en México. Que hicieron ya la serie. Que hicieron la serie. Pues qué chulada. Me da mucho gusto, mi querida Enayaqueline. Enayaqueline Vázquez es ultramaratonista mexicana, originaria de Monterrey, Nuevo León, mexicana trabajadora. Claro. Pero sobre todo, siguiendo su sueño y muy pronto se va a convertir, ya no mira, lo decretas, lo decretas. Se va a convertir en la primera mexicano-americana que va a ser la serie de cuatro desiertos, los más demandantes, los más competitivos del mundo para correr. Y además, las piernas más preciosas. ¡Qué hermoso! Y te lo digo abiertamente en público, porque tienen que ver lo que deja hacer ultramaratones. ¡Ay, qué lindo! Ya las quisiera Angelina Jolie o estas artistas de Hollywood. Pero bueno, Edna, ¿cómo te despides de la gente? Bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes, amigos, por escuchar esta entrevista, por tomar el tiempo, que yo creo para mí el tiempo es lo más valioso. Y bueno, pues si acaso tuviera alguien algún interés en saber acerca más de mi historia, de los cuatro desiertos, pues como dice nuestro amigo Vicente, él me va a ayudar a presentar la información en sus redes sociales. Y bueno, pues... O en www.ednayaquilin.com. Así es. ¿Y algún número de teléfono para esos empresarios con muchas ganas de apoyar al talento? Ah, muy bien. Bueno, pues mi número telefónico es 630-888-5830. 630-888-5830. Y ahí directamente. Sí, es mi número telefónico. Si acaso no contesto, tal vez esté chambeando, esté trabajando o esté entrenando. ¿Cuántos necesitas? ¿Unos 200, 300 mil dólares? No, bueno, pues el monto total de la carrera son 11 mil dólares. Entonces, para mí lo más importante, verdad, es cubrir el total del registro de la carrera. Pues ahí está. Ella pone las piernas, pone el fundonor. No, yo ni me pasaba por la mente, fíjate. Pone las piernas, pone el fundonor, pone el espíritu, pone el entrenamiento, porque se necesita un gran entrenamiento para estar preparada. ¿Con qué le vamos a aportar nosotros para que ponga en alto el nombre de toda una comunidad? Edna Yaquilín Vázquez, ultramaratonista mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, será la primera mexicano-americana siguiendo la serie de los cuatro desiertos más demandantes y competitivos del mundo para correr y lo hará en la Antártica. Qué lindo, es correcto. Me da mucho gusto tenerte, Edna, y ojalá que la próxima vez que nos veamos, que me digas que sí se cumplió la meta y que sí lograste recaudar los fondos que necesitabas. Qué hermoso, gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo, amigos. Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa e Illinois se informan sin censura.